Impresionante, ¿o no? ¿Qué son los huevos escoceses? No sé, mira. ¿O tal vez son huevos con un escoche encima? No, 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 tienen un huevo adentro. Es muy sano. Chorizo, scotch, egg. O sea, es una especie de dinamita. Una bomba. O sea, claro, TNT. Uh, ¿esto es comida de la India? ¿De dónde será? Sí, India. ¡Wow! Mírate el aroma. Oye, pero esta usted te acompaña como tres días después. ¡Ja, ja, ja! ¡Argentina! ¡Empanada! ¡Empanada es argentina! ¡Apuntar! Hola. ¿Son argentinos? Los dos. ¿Y desde cuándo hacen estas empanadas aquí? ¿Desde cuándo tienen el local? Acá más, menos un año y medio. ¿Cómo les va con las empanadas? ¡Un éxito! ¿Y qué tiene las empanadas adentro? Carne, pollo, boca prece, tomate y mucanera. ¡Pollo! Bueno, que les vaya bien. Chao. Chao, suerte. Oye, pero increíble la mezcla de nacionalidades. ¿Qué es esto, Sardoche? ¿Qué es esto? ¡Persia! ¡Persia! ¡Ah, genial! ¡Persian Sky Cookies! ¡Eh, bellísimo! ¡Ah, gracias! ¡Italiana! Si. ¡Fenomeno, gracias milo! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Yo, soy... Siamo siciliana. ¡Siciliana! ¿Sí? ¡Wow! ¡Wow! No, 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 no.